El bocadillo del Barley Institute brutal la carrillera no sé cómo la hacéis pero está que se deshace, es mantequilla pura la tocas y hace un look, desaparece muy buenas a todos de nuevo, mi nombre es Tipiño y estás como no en Crónicas Gastronómicas se viene un vídeo fetén, porque estamos en uno de los super templos del almuerzo en Valencia, en Valencia tenemos dos super templos reconocidos por todo el mundo que es el Barley Institute de Rivaroja, donde estamos hoy y el Pastoret de Náquera, esos son digamos los precursores del almuerzo XXL en Valencia y venimos evidentemente, vengo con el rulo y venimos como no a almorzar este sitio tiene bastante solera llega desde 1999 y dando de almorzar a toda Valencia y en la barra tienen el Cacao d'Or que le dieron en 2019 y un premio especial a Les Morsare d'Or que es un premio por la cultura del almuerzo que le dieron aquí en Rivaroja al restaurante lo primero que te llama mucho la atención del Barley Institute, que es donde estamos hoy como os decía, y venimos a almorzar como os decía, es una amplísima terraza en la que tienen más de 10 mesas a lo largo de toda la calle entras al restaurante entras al bar y te encuentras pues un comedor chiquitín que lo que más te llama la atención a mano derecha es una barra muy larga y con todo el producto para almorzar a la parte de izquierda si sigues adelante y a la parte izquierda de ese comedor tienes otro comedor-salón en el que habrán alrededor de unas 15 mesas más o menos, es decir el restaurante o el bar está partido en dos comedores en cuanto a la carta, pues ya me veis cartita de toda la vida nada de códigos QR y tenemos una sección de tapas donde tienen morro, rabo, oreja, la plancha torrendos, bravas, croquetones tomate valenciano, berenjera, salamial calamares, timbal, tostada de mamen esgarraet, boquerones y vinagre bravas, juniors, tramoyeres nos ha dicho que además tienen platos especiales cada día de la semana y en la parte de aquí tenéis todos los bocadillos que tienen de la casa en especial Joe Burger Challenge también es un bar que está muy acostumbrado a tener pues muchos influencers de la zona tiene también un bocadillo Valencia Namora un bocadillo de almorzaret todos estos son gente que se dedican pues a sobre todo a Instagram y en el caso de Joe Burger a YouTube campero lagrimitas de live food el bocadillo del bravero también muy conocido por todo el tema de la elaboración de salsas que tiene también Instagramer súper conocido aquí en la zona de Valencia tramoyeres otro también un influencer Van Dibi Visigodo y también tienen bocadillos al gusto nos ha dicho que también tiene un bocadillo de la semana nos ha dicho que tiene un bocadillo del día y tiene también un bocadillo valenciano hoy tocaba Titaina supongo que a veces también tendrán figateis supongo que también tendrá pues el tema ¿eh? Yeterola el típico blanco y negro con habitas bueno pues eso siempre tienen un bocadillo dedicado a Valencia así que cartas muy completas en bocadillos cartas muy completas en tapas es raro que en un bar dedicado al almuerzo valenciano tenga tanta variedad de tapas ya os digo eso es muy extraño y como veis ya en la mesa tenemos el gasto en este caso olivas cacaos y luego tenemos aquí unas variantes también tenemos cebollita vinagre y unas piparritas y más olivitas así que muy completo el tema vamos a seleccionar algunas tapitas que otras un bocadillo aquí tienen tres tamaños de bocadillo el normal el top que será el medio bocadillo más de media barra y luego el XXL y comenzamos la grabación en el Barley Institute en Riva Roja vamos allá bueno chicos pues como veis ya tenemos el principio del almuerzo antes del bocadillo y hemos pedido tres tapitas aquí en el Barley Institute de Riva Roja y tenemos los croquetones tienen tres croquetones en carta de boletus de pollo y de jamón y hemos elegido dos de ellos el de pollo y el de jamón croquetones bastante interesantes hemos pillado un torrednito de Soria os recuerdo que la semana pasada estuvimos en el Bar Velasco en Paterna y su torredno no nos moló porque estaba ahumado os dejo por aquí arriba el vídeo para que le peguéis un vistazo y mucho cariño a ese vídeo y como tercera etapa vamos a zamparnos el mítico pincho de tortilla aquí viene con una ensaladita y con un poquito de salsa meri por encima vamos a comenzar por los croquetones antes de que se nos enfríe vamos a probar primero el de pollo os veo aquí el asunto así como veis está con mucha carne no se nota prácticamente la bechamel la cobertura está muy bien pero ya os digo que no es súper 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 líquido vamos a ver qué tal tiene un ligero toque que no sabría qué es tiene un toque como a a nueve moscada un poco amargo al final no te queda un regusto como un poco a vinagrado como a limón sí ahora preguntaré qué tipo de pollo es si es un pollo a lard o con limón o algo porque al final te deja un toque cítrico un toque como a vinagrado como a limón una cosa así no sé cómo lo realizarán como veis la croqueta no era excesivamente líquida pero sí que es cierto que estaba llena mucho de producto con un pollo muy desmechado con un pollo muy desmenuzadito el sabor la verdad es que al final me vuelve un poco loco porque ese me esperaba más sabor a pollo pollo y no tanto a limón parece casi un pollo al limón de los chinos una cosa así un regustito a limón al final bueno y aquí veis la siguiente croqueta la de jamón también la bechamel bastante compacta no es extremadamente líquida se notan los trocitos de jamón y vamos a ver si ese jamón es añejo y está muy bien pues no sé si será la bechamel rule porque esta tiene el mismo sabor próbalo no sé si será la bechamel porque tiene al final también es cierto que sabe a los jamón pero sí que al final te deja ese regusto otra vez a limón luego por encima lleva una crema de mostacita pero bueno vamos a preguntarle porque me deja un poco desconcertada la croqueta que sabe un poquito a limonceta la verdad o sea las dos croquetes están bien pero es un sabor que desconcierta porque ya lo digo que al final tiene ese regustito como a limonceta que le ves que no cuadra en la croqueta en sí pero bueno vamos a con la siguiente tapita con el torrezno de soria voy a cortarlo para que el rulo la pruebe huele huele espectacular rulo no 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 ese toque crunch espectacular cruje del copón de la baraja y fijaos ahí la capa de grasita la capa de carne el rulo hace así con la cabeza nada de grasa la parte esta está súper bien hecha el toque crunch es espectacular me mola mucho esa capa ahí de la corteza no te pringa mucho las manos de aceite no empalada excesivamente un sabor potente a cerdo la zona de lo que es la corteza un sabor espectacular y la parte de la carne espectacular también muy buen torrendo de soria aquí en el instituto la corteza está maravilloso el torreno me parece brutal a ver si pica o no pica buena una piparra durita buena 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 una variante antes para quitarme el sabor de la corteza tortilla de patata ya os digo bien acompañada de una ensalada con un poquito de salsa america el tomo me parece espectacular trozos grandes de patata bastante huevo una capa muy chula por encima y por abajo también muy lograda ese toque dorado vamos a probarlo se ha quedado un pelín seca quizás de estar ahí en el mostrador para mí de sal perfecta la patata también al rulo sabe un pelín a pescado me dice un sabor extraño también me dice sí que es cierto que al final te deja un sabor raro la salsa america sabe un poco a la salsa america o coge un poco el olor a la salsa america pero sí que es cierto que al final no sabe a a patata frita tampoco no tiene sabor a tortilla de patata la fritura de la patata con que está realizada sí eso es cierto nos ha dicho que no es su mejor tapa la tortilla que normalmente es para acompañar a bocadillos pero tiene un sabor no reconocible dentro de la tortilla ahí tiene razón el rulo me apunta que tiene un sabor muy parecido a cuando estuvimos en el Ceramic Bar os dejo por aquí arriba el vídeo para que le pedís un vistazo que la tortilla de patata que probamos parece como que la patata fuera reutilizada es decir la que tengan en un plato ya hecha para bocatas y que la reutilicen para hacer la tortilla tiene ese sabor como si la patata fuera vieja no tiene un sabor potente a tortilla y la verdad es que tenía mucha mejor pinta de lo que luego sabía la verdad es que de las tres la mejor tapa de las que hemos probado para nosotros el torrento es que nos está moviendo loco no puede ser que sepa como a limón ¿y el torrento qué tal? el torrento lo mejor de las tres ¿os ha gustado? espectacular el mejor de los tres sin lugar a dudas ese es don rogelio don rogelio tiene una historia todos los nombres todos los bocadillos tienen nombre propio ¿vale? casi todos son influencers páginas de tal pero este es un hombre muy muy mayor ¿vale? que le devolvemos la vida a los remuertos antes de ir con el bocadillo ya veis aquí la banderola sabe bien sienta mejor Van Lee Institute desde 1999 en la banderola comentaros que nos ha dicho que sí que las croquetas tienen un ingrediente secreto que le da ese toque cítrico al final y que no puedes decirnos exactamente que lleva ¿limón no es? pues nos ha dicho que sí que tiene que saber como sabe es una croqueta que te vuela la cabeza porque porque es un sabor que no habéis probado antes dentro de la bechamel de una croqueta y yo digo que es la bechamel porque las dos croquetas tienen ese reguste al final bueno chicos pues ahora sí vamos ya con el bocadillo nos vamos a tragar un Don Rogelio y el bocadillo como veis XXL lo que es una barra de a cuarto lleva carrillera en salsa patatuelas y pimientos del padrón puntazo absoluto la verdad es que el bocadillo está lleno de salsa la miga como veis ahí ya se desmigaja por el tema de la salsita vamos a cortarlo bocadillo XXL barra de a cuarto para el rollo y para mí lo cortamos por la mitad aquí entre este pimiento y este pimiento y vamos a probarlo vamos a probar la carrillera solo wow lleno de producto pesa tremendo bocata mmm un bocadillo como tiene que saber al producto que te está estampando la carne se deshace es como como mantequilla está súper bien mechadita impregnado de salsa patatuela el toque de rock and roll que le da el pimiento de padrón o sea la carrillera está no sé cuántas horas en el fuego porque es tocarla y desaparecer esto es exactamente como si cogieras el barreño de las carrilleras donde estén cocinadas y cogieras pan y estuvieras ahí sucando todo lo que puedas porque el sabor es una brutalidad es tal cual lo que dice Rulo es muy parecido al caldero que nos tuvimos de rabo de toro en el club de campo de los palmeres pues dejo por aquí arriba el vídeo para que le peguéis un vistazo y mucho cariño y es tal cual es coger ese caldero y meterlo en un bocadillo el guiso de la carrillera parece que lo que hacen es una picada se ven trocitos de calabacín pimiento rojo muy equilibrado con ese sabor a la salsa de la propia carrillera y luego ya os digo el toque de rock and roll del pimiento un bocadillo una historia mucho sabor producto de calidad guiso durante horas metido en una barra de a cuarto brutísimo esto es uno de los bocadillos que sinceramente te recorres Valencia para venir a probarlos porque está muy sabroso pero muy 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 sabroso bocadillazo espectacular saborazo un guiso de locos un sabor de locos y yo os digo un pan muy bueno lugar con mucha fama lugar que se la merece lugar premiado y Rulo y yo que éramos muy contentos nos ha flipado el bocadillo ya os digo tienen aquí en carta 12 bocadillos diferentes pero también puedes levantarte y seleccionar los productos que tienen en el día en la barra y hacerte tú el bocadillo que quieras top 10 de los mejores bocadillos que nos hemos tomado el Rulo y yo si venís preguntar por él Don Rogelio Carrillera en salsa pimientos del padrón y patatuelas bueno chicos pues como veis Rulo y yo nos hemos venido un poquito arriba y para terminar el almuerzo hoy aquí en el Bar del Instituto en Riva Roja nos vamos a zampar esta porción de tarta de queso casera con arándanos la cantidad de galleta que lleva este asunto es algo brutal por cierto recuerdo un postre espectacular que el Rulo y yo nos tomamos en el Bar Málaga os dejo por aquí arriba el vídeo para que le veáis un vistazo que nos hizo unas natillas caseras lleva muchísima galleta mucho queso crema la galleta me parece una delicia al principio cuando te la metes en la boca para un poco se quita pero si que elcito conforme vas comiendo te impregna el sabor del arándano te impregna el sabor al queso crema y la galleta me parece algo brutal está buena se nota que es casera me mola el toque de arándano natural es un crema para valientes está bastante cargadito de ron tiene un reguste importante a ese ron a la canela al limón al propio café pero sobre todo lo que destaca es quizás sea de los cremaettes más heavy que hemos probado más más de trabajador más de trabajador de la obra que hemos probado en el canal yo digo muy recomendable que vengáis muy recomendable que probéis uno de sus bocadillos buscar vuestra combinación elegirlo y dar lo más os guste y si no os gusta ninguno de la carta que tienen siempre podéis optar por hacer un bocadillo vosotros mismos de todo el producto que tengan en vitrina como os he dicho al principio tiene un bocadillo del día y un bocadillo de la semana y un bocadillo valenciano así que elegir el que vosotros queráis que seguro que os aciertan con la combinación el que nosotros hemos probado es para volver Rulo o sea el que nosotros hemos probado estamos en Riva Roja que estamos a unos 25 minutos más o menos de Valencia Capital exactamente es para pegar para llamar por teléfono y cuando hagáis la reserva preguntar si tienen el bocadillo Don Rogelio porque está del copón de la baraja así que nada chicos una experiencia brutal aquí un almorzaret de mucha categoría de muchos quilates y vamos a pedir la cuenta y terminar el vídeo por cierto Vicente y todo su equipo la atención ha sido exquisita una experiencia de muchos quilates aquí un almuerzo para recordar y un bocadillo sobre todo para volver dejadnos que pidamos la cuenta y cerramos el vídeo bueno chicos vamos a terminar el vídeo aquí en el Barney Institute en Riva Roja y en un almuerzo para dos personas para el propio para mí con todo el tema de el postre y todo el asunto nos cobran un total de 25 euros deciros que los almuerzos van entre 7,50 y 12 euros depende del tamaño del propio almuerzo ya sabéis que con el gasto incluido y la bebida y el café si pedís crema ed se incrementa un eurito más al final 25 euros en el almuerzo para dos personas nos quedamos muy contentos una experiencia espectacular hemos vivido en carnes porque se lo consiguió uno de los templos más grandes del almuerzo a este bar al Barney Institute en Riva Roja así que sin nada más que decir gracias por ver mi canal y no olvides darle like y suscribirte y por cierto activa la campanita para que sepan mis próximos vídeos en tus notificaciones tipiño crónicas gastronómicas almorzando en un almuerzo de categoría en uno de los templos del almuerzo más grandes que hay en Valencia estamos hablando del Barney Institute en Riva Roja nos vemos en los próximos vídeos la croqueta lleva limón en la bechamel seguro puede llevar algo más pero limón no pues tiene un regusto al final cítrico cítrico ha ha ha